Completamente en modo oligasista la sociedad deportiva ponferradina de John Pérez Bolo Que se afana en la preparación del partido que el domingo jura a partir de las 20 horas en Cádiz Vuelta a la competición en segunda división, cuarta etapa de la sociedad deportiva ponferradina En esa categoría que afrontará ante un rival llamado a estar arriba en la parte alta de la tabla clasificatoria Y que ha firmado una muy buena pretemporada en cuanto a marcadores Aunque su técnico Álvaro Ferbera indica que todavía le quedan varios jugadores por incorporarse al plantel Bienvenidos a los deportes de la Ocho Vierzo, segundo programa de esta temporada Ya en modo liga para la sociedad deportiva ponferradina Que será el primer equipo de la comarca que entre en competición Lo hará ante el Cádiz después de una pretemporada que cerró el conjunto deportivista En la presentación de Lugo ante su público en el Anxo Carro con empate a uno final Los mejores momentos del partido los vemos ahora en una tarde Donde la sociedad deportiva ponferradina rayó a un magnífico nivel A pesar de las bajas, varias bajas que llegó a acumular Muchas ya conocidas y que no estarán para Cádiz Y otros como Franco Ruso o Carlos Bravo Que por precaución no participaron en este partido ante los de Eloy Jiménez Quiso poner presión en los primeros compases el conjunto lucense Buena salida de Manu García sobre el que cometió falta el jugador rojiblanco Un Eloy Jiménez que a la conclusión del partido también reclamó Al Consejo de Administración del conjunto de Lugo la llegada de futbolistas La sociedad deportiva ponferradina con Son atacando por banda derecha En ese balón cruzado que despejó el portero del conjunto de Lugo De nuevo Isi combinando perfectamente en esta acción el balón para Pablo Balcarce Que cuando se cumplía el minuto 22 batía la portería de Lugo con una definición perfecta Pablo Balcarce terminó la pretemporada junto a Dani Pichín como máximo goleador del equipo Los dos han cerrado la preparación consiguiendo tres tantos cada uno Control magnífico de Pablo Balcarce y resolución extraordinaria del jugador de banda De la sociedad deportiva ponferradina haciendo inútil cualquier gesto deportivo del guardameta La presión alta de los de bolo que tenían esta ocasión que se fue por encima del travesaño Después de una mano yo creo que tocada por el guardameta efectivamente salvo el portero de Lugo Juegando Carlos Pita al que Eloy Jiménez lo ha retrasado a la demarcación de central El habitual medio centro las últimas 7-8 temporadas en Lugo Que está actuando en esa demarcación de central Atención a esta jugada porque va a terminar con remate de Manu Barreiro Cuando íbamos a llegar al minuto 41 de la primera mitad para batir a Manu García La pelota le ganó la espalda al central Yama Gagui Y inapelable el cabezazo del futbolista que el año pasado llegó a Lugo procedente del Nastic de Tarragona Equipo que terminó perdiendo la categoría No iba a haber muchas oportunidades en la segunda mitad El marcador no se iba a mover los cambios que acumularon los dos equipos Estábamos viendo las jugadas más destacadas ya en la recta final No, en la segunda mitad de ese compromiso entre el Lugo y la sociedad deportiva ponfradina Estaba satisfecho el técnico John Pérez Bolo En la sala de prensa de Lancio Carroa la conclusión del partido Este es un resumen de las declaraciones que efectuó Sobre el compromiso disputado y la manera de jugar de la deportiva Quiere ser protagonista, quiere recuperar rápidamente la pelota Aunque también el técnico asegura que es consciente De que cuando no lo haga habrá que replegarse y defender Muy buena prueba, buen esfuerzo del equipo Carga y bueno, pues creo que hemos hecho muchas cosas bien Tenemos que mejorar alguna cosa, pero bueno, hemos hecho un buen partido Entre un gran rival y bueno, pues a seguir trabajando Que esto empiece ya y tenemos que estar lo mejor posible cuanto antes Los partidos de pretemporada son para hacer pruebas Hoy sí es cierto que es el último partido de la pretemporada Que tenemos enfrente a un rival de nuestra categoría Pero aún así hemos vuelto a probar cosas Y me voy contento con esas cosas que hemos visto Pero tenemos que estar preparados para todas esas circunstancias Si podemos presionar arriba, perfecto Pero si tenemos que replegar y estar juntos Sabemos que también lo podemos hacer Y que los rivales en ciertos momentos de los partidos Nos van a obligar, ¿no? Así que bueno, pues vuelvo a repetir Hemos visto muchas cosas hoy Hemos conseguido ante un rival que juega muy bien al fútbol Pues taparle muchas líneas de pase Presionar arriba, robarle muchas veces Y bueno, me voy muy contento Tenemos claro lo que queremos y es lo que estamos buscando Pero bueno, siempre hemos dicho que el mercado está abierto Y hasta que esté abierto nosotros tenemos que estar atentos Para intentar mejorar la plantilla Si no podemos mejorar la plantilla Yo estoy muy contento con lo que tengo Y con lo que voy a ir a muerte Y voy a trabajar cuando empiece la temporada Y hoy está claro que la liga empieza la semana que viene Los jugadores tienen que jugar 90 minutos No por estar tocados sus compañeros Pues hubieran jugado menos, ¿no? Tienen que acumular minutos Y la semana que viene solo tenemos tres cambios Solamente tres cambios A partir de las 20 horas en el Ramón de Carranza El domingo empieza la temporada para la deportiva Ponfarradina Lugo fue la última estación de esta pretemporada Que nosotros recordamos ahora rápidamente Que inició el equipo en un nuevo partido Frente al Naraya de división provincial Un compromiso donde los jugadores deportivistas Llegaron a golear Con acciones tan espectaculares como esa Que materializaba el futbolista de la deportiva Ponfarradina Que aprovechaba errores Lógicamente de un equipo de inferior categoría Y con menos preparación Que también tuvo la oportunidad de hacer ese gol Con ese golpeo desde el punto de penalti Goles para resolver ese partido de pretemporada Que terminó con un Naraya 1 Sociedad Deportiva Ponfarradina 5 La deportiva que ganó a Loviedo Por un tanto a cero con ese gol en propia puerta La deportiva que ganó por 1-2 Al conjunto del Racing de Ferrol Ese gol de Pablo Alcarce Empataba para el rey de penalti Y iba a marcar a Yuri Con ese lanzamiento lejanísimo Y durísimo Que no podía parar el portero del Racing de Ferrol Perdió la deportiva gracias a ese tanto de penalti Que consiguió para el Deportivo de la Coruña Borja Valle Y el equipo dio un nivel Con muchos jugadores del filial También bueno ante el centro de deportes Barco Empatando a dos Con tantos para la Sociedad Deportiva Ponfarradina En esta ocasión de Dani Pichi Nos quedaron por ver La victoria en el campo Del trofeo Ciudad de Urense En el estadio de Ocouto Del que no pudimos disponer de imágenes Como decíamos en esa pretemporada La Sociedad Deportiva Ponfarradina Ha sido muy protagonista Pablo Balcarcel Con el que grabamos esta pequeña entrevista La semana pasada Cuando a la conclusión del partido Ante el centro de deportes Barco Nos comentaba en primer lugar Como está siendo su vuelta a Ponfarrada Bueno Me encuentro bien Y oye Estos partidos al final Sirven para coger ritmo Para Coger Fatiga en las piernas Y es para lo que sirven Y oye Tú mismo lo has dicho Ocho días para el comienzo de liga Y es lo que estamos esperando todos ¿Y la deportiva? ¿Cómo está? Deportiva bien Yo la veo bien Y con el apoyo de todos La gente de casa Y todos a una Pues Yo espero que sea un gran año Pero el míster no ha dado Absolutamente Hasta el momento Ningún tipo de pista De No Eso es bueno Porque al final A ver si la da el viernes Sí Pero bueno Eso es bueno Al final La competencia es Es sana Todos tenemos Un nivel competitivo muy bueno Y al final Eso hace que Que ninguno Baje los brazos Y estamos aquí todos Para Para luchar Y arrimar el hombro Y tú de nuevo en el vierzo Después de Tanto tiempo ¿Cómo te sientes? Sí La verdad que Como dice el dicho Como en casa En ningún lado Y bueno Estoy muy contento Por estar aquí Por estar en mi casa Que me fui a hacer Conjunto con mi hermano Con 18 años Y para mí Es un lujo Poder estar aquí Y defender los colores De este club Marcha un niño Vuelve un hombre Sí Un hombre padre Vuelvo Vuelvo hecho y derecho O sea que A darlo todo Por el equipo de mi tierra Que es lo que Deseaba desde hace mucho tiempo Muy ilusionado ¿No? De jugar En segunda Sí, sí De jugar en el Toralín De vivir todo eso Que al final No pude vivirlo Pues desde Desde mi formación Que me formé aquí Pero bueno Al final nunca es tarde Y aquí estamos Pablo Balcarce Máximo goleador Con Dani Pichín En la pretemporada La deportiva Llamado a ser uno De los jugadores Más importantes En esta campaña Que la deportiva Inicia Frente al conjunto Del Cádiz Álvaro Cervera Pide refuerzos Para un Cádiz Que ha hecho también Una muy buena pretemporada En cuanto a marcadores Una pretemporada Que cerraron Los gaditanos Enfrentándose Al conjunto Del Málaga Un Cádiz Que a lo largo De la pretemporada Además de ganar Al Málaga Empató con las palmas Y ganó Al Rayán Además de otros Marcadores Que ha hecho Frente a equipos De tercera división Y de la segunda división Del grupo Donde juegan Los andaluces Destaca el fichaje De a capo El fichaje De cala Y sobre todo El fichaje De jurado Futbolista Compasado en el Real Madrid Atlético Madrid Español Y que es la gran Referencia Del gran fichaje Volvió a Cádiz Procedente De la temporada pasada Del fútbol Chino Bien, muy bien La verdad que muy bien La verdad que muy bien Veo al equipo Súper entero Súper preparado Y la verdad que A todos con muchas ganas De que empiece la liga ¿El entendimiento Con los nuevos compañeros En posición? Sí, la verdad que muy bien La verdad que Los nuevos compañeros Se acoplan muy rápido Saben a lo que viene Al Cádiz Saben a lo que jugamos Y la verdad que Son chicos estupendos Que nos van a dar muchísimo Este año Alex Fernández Uno de los jugadores Más importantes De la plantilla Del Cádiz Primer rival De la sociedad deportiva Ponferradina El equipo Que entreno en la jornada De como decíamos En la apertura del programa Descansarán En la de mañana Y volverá a los entrenamientos El miércoles Para seguir preparando Ese partido Nosotros hacemos Un pequeño alto Y posteriormente Seguimos hablando De pretemporada La del Atlético Ven viviré con su entrenador Fernando Ministro Que estará aquí En el estudio De la Ocho Abierta A UPSA Un servicio profesional A tu medida Cubiertas de Pizarra San Clemente Hacemos cubiertas En madera y pizarra Limpieza y colocación De canalones De aluminio y cobre Reparaciones en general Fachadas Porches de madera Cubiertas de Pizarra San Clemente Empieza tu casa Por el tejado Eibarresa Master Cadena Precio y mucho más En los deportes De la Ocho Abierta En el segundo programa De la temporada Seguimos hablando De fútbol Y de pretemporadas Efectivamente La del Atlético En Vibre Todavía una semana más De pretemporada Antes de entrar En modo Liga El técnico De los rojo y blancos Fernando Ministro Está hoy en los estudios De la Ocho Abierta Mister Buenas noches Hola buenas noches Después de jugar Un nuevo partido De pretemporada En Benavides Ante un Júpiter Que será rival Y que se llevó El partido ayer En Benavides Si pero bueno Se lo llevó En la recta final Del encuentro Donde ya Pues como siempre En las partes De pretemporada Hay muchos carroses De cambios E introducimos Gente a veces Fuera de situación O gente muy joven Como es el caso Del portero César Y bueno Yo creo que la primera parte Estuvimos muy asentados Creo que fuimos superiores A la cultural Pudimos meter a un gol Pero bueno Cuando después No eres fuerte En la portería contraria Pues una situación De juego Y sobre todo en pretemporada Te meten un gol Y a pesar de que el resultado Es negativo Pero yo creo que Las líneas maestras Que estamos siguiendo Esta pretemporada Creo que se están cumpliendo Y el equipo Está dando Buen nivel Dentro del nivel Que tenemos Que hay que ser realistas Y el nivel Es el que es Es un nivel justo Para la categoría Vamos a sufrir Pero los chicos Están trabajando bien Y yo creo que se están Adaptando bien A la filosofía Que queremos imprimir Lo has querido dejar Muy claro Desde el principio Que este atlético Sin experiencia Y muchos futbolistas En categoría nacional Como es la tercera Va a sufrir En una tercera potente Sí Es que hay que ser realistas Yo creo que Partimos de esta realidad Tampoco aspiramos A mucho más Es decir Sabemos que Nuestro mercado De fichajes Pues es difícil Este año Ha habido dos otros jugadores Que hemos querido traer Pero por circunstancia No han venido Como es el caso De Diego Santín Mantener a Javi García Que para nosotros Serán unas piezas claves Sobre todo Diego Santín Que buscábamos Esa Bueno Pues pólvora En punta Que no tenemos También gente en banda Que nos venía muy bien Como es el caso De Óscar Que se fue a la Deportiva B Es el caso De Dani Que se marchó Al almazán Perdemos también A Lucho Bueno Hay situaciones Que en esas zonas Del terreno de juego Estamos muy debilitados Y tenemos que Contrarrestarlas Con otros Y en eso estamos Buscando Combinaciones posibles Para poder ser Un equipo sólido Hay otras partes Del equipo Que sí se han reforzado Muy bien Como es el centro campo Con la llegada De Héctor Y de Xavi Yo creo que en la zona Central de la defensa También con la incursión De Moli También yo creo Que estamos más sólidos Y con la llegada de Xavi Después hay chicos jóvenes Que están creciendo Como es el caso De Mon De Basalo Bueno Pero es un incógnito todo Entonces tenemos que ser realistas Y trabajar sobre esa base Para crecer Y buscar ser competitivos Cada encuentro ¿Te preocupa Los problemas que podéis tener Durante la temporada Para hacer goles? Bueno Me preocupa Ahora mismo Lo que me preocupa Es la manera En que estamos entrenando Que tenemos muchísimas bajas Algunas por lesión Prácticamente ninguna Provocada por el fútbol Quitando la de La de Modia Pero por circunstancias X Tenemos Estamos entrenando Con muy pocos jugadores Y eso es lo que me preocupa Que me preocupa Que hay 5 o 6 jugadores Que están en la primera plantilla Y que no han empezado a entrenar Eso es realmente Lo que Lo que me trae Un poco loco Porque ya en la pretemporada Normalmente siempre buscas Muchos partidos De pretemporada Para ser Para intentar conjuntar Al equipo Y dar minutos A mucha gente Y tú ver posibles soluciones Y nos estamos encontrando Que Que ayer mismo Por ejemplo Contra el Cultur de Ubel De los 17 que fuimos 5 de ellos Están a prueba O sea Prácticamente Solo 12 jugadores Son del primer equipo Y eso hace Que tengas una doble preocupación Una Que cargas De muchos minutos A los posibles titulares Y dos Que hay gente Que tiene que ser importante En la competición Que no está haciendo La pretemporada Y eso realmente Si es verdad Que me trae un poco loco Lo demás Pues no Porque sabemos Las cartas con las que tenemos Y hay que trabajar sobre ellas No hay que lamentarse Sino buscar soluciones Una muy buena portería Un atrás El Atlético Benvivre Puede estar sólido En la posición De medios centros Tienes muchas opciones ¿Se puede armar Ese bloque Que le cueste A todo el mundo Ganar El Atlético Benvivre? Es que yo creo Que hay que armarlo Desde esta situación Sabemos que tenemos Una pareja de centrales Sólida No una pareja Muchos centrales Que pueden ser sólidos Estamos probando A Moli de central Como central inicial Y lo está haciendo Realmente bien Tenemos medios centros Muy sólidos Como en el caso de Es para regalar En el caso de Héctor En el caso de Puede cambiar De Samu De Xavi Tenemos Y después Pues es verdad Que tanto en bandas Como en la punta de ataque No tenemos gente específica No vamos a decir Que no tenemos malos jugadores Pero no tenemos gente específica Que tenga experiencia En la categoría Porque si es verdad Que está Amon Que lo está haciendo bien Ya ha metido dos goles Santi pues ya ha jugado Un partido David lo está haciendo Más o menos bien Jugando también Desde la banda Pero si es verdad Que ahí tenemos Unas dudas Hasta el punto Que Alberto Que venía como medio centro Lo estamos probando En banda derecha Y lo está haciendo Realmente bien Pero si es verdad Que Albertín Pues está un poco incómodo Porque no está acostumbrado A jugar en esas zonas Pero hay que adaptarse Y se lo digo a ellos Hay que adaptarse Y aquí hay que ser Como un alquimista Intentar juntar Los elementos Para buscar Un equipo potente Y si sabemos Que nuestra mayor virtud Es ser sólidos Pues vamos a trabajar Sobre ello Muchas veces Pues la gente De Benvibre Tendrá que ser Un poco comprensible Con nosotros Porque nosotros No vamos a ser capaces De ser un equipo Alegre Y ser un equipo Que haga un juego Maravilloso Deslumbre Y sea super vistoso Queremos ganar Sumar 45 puntos Salvar la categoría Y volver otra vez a empezar Tienes poca gente Pero esta semana Tienes tres partidos Más de pretemporada Te llevarás A toda la plantilla Del juvenil Porque si no Hay riesgos De que luego Hay riesgos de lesión Ya hemos asumido Muchos riesgos Es el caso de Íñigo Que el otro día Jugó los 90 minutos Que no lo debía haber jugado Y se lesionó O tuvo una pequeña Sobrecarga en el adductor El caso de Héctor Está con sobrecargas En el resto anterior Y bueno Pues todos los jugadores Que han jugado muchos minutos Pues empiezan a Notar su fatiga muscular Y después los entrenamientos Te puedo asegurar Que no son suaves Porque considero que la pretemporada Es un momento donde Tenemos que tener Una buena base física Para el resto de competición Esta semana Pues intentaremos Bajar el nivel De entrenamientos Y combinaremos Pues minutos Con el equipo juvenil Que empieza hoy Fundamentalmente Para proteger A los jugadores Y que puedan llegar En las mejores condiciones físicas Al partido del domingo Dentro de 15 días Contra Santa Marta Juegas contra la Astorga En la semifinal Del Cuencas Mineras El jueves Juegas el sábado El Villarejo Frente a la Deportiva B Y luego el domingo Programado la final O el tercer y cuarto puesto Sí, son tres partidos Del Cuencas Mineras Madre de Dios Sí, por eso La preocupación es esa Es intentar buscar Ese doble objetivo Primero preparar el equipo Para la competición Y buscar Entre las situaciones Que se puedan dar En la competición Tanto ofensivas Como defensivas Pero sin sobrecargar A los jugadores Para que no se lesionen Porque somos 12 jugadores ahora mismo Nunca me había pasado Me imagino que cada jugador Tendrá la disculpa Para no entrenar Pues el que tiene Roto el pie Pues no puede entrenar Pero es que Es una suma Importante de lesiones Hasta el punto Que ayer Iván Hildo Que no debería haber jugado Todos los partidos También tuvo una sobrecarga muscular En el resto anterior Y esas cosas Son las que preocupan El entrenador Porque la gente Aficionada Pues realmente No tiene por qué saber Esos detalles Pero los entrenadores Vemos más allá Y vemos El partido De dentro de 15 días Que es realmente Cuando hay que sumar Los tres puntos En ese trabajo Seguro que ya estás De recopilar información Acerca de rivales Empeces la liga Con el Santa Marta Que tienen los charros Bueno Tiene un equipo Muy similar del otro año Destaca Lerma el delantero Y después un equipo Que tiene una gran filosofía De cantera Con un equipo En división de honor Y además No se reticiente Para nada Las posibles ausencias Lo que más Siempre me ha preocupado Mucho El campo que tienen Porque es un campo Que lleva artificial Y hace mucho aire Y bueno A pesar de que siempre Tenemos buenos resultados Allí Siempre son partidos Muy duros Y esperemos Que una vez Que pasen esta semana Que es terrorífica Para la planificación La última semana Se haya más De analizar El contrario Ha hecho muy buenos resultados Porque ha ganado el Rijuelo Ha empatado contra el Salamanca Buscar sus puntos débiles Y trabajar sobre ello Y yo creo que es un equipo Que se nos puede adaptar bien Porque somos Yo creo que muy distintos Ellos son más combinativos Y nosotros somos Un poco más Sólidos En las líneas defensivas Y esta tercera En la que no subió nadie Y está ahí El filial del Salamanca Refuerza Refuerza Todavía el papel Un equipo más Duro Y el Mirandés El Mirandés Ve que Y el Mirandés Que también tiene respaldo De un equipo de segunda Y el Mirandés Madre Sabemos que la gente Que tiene Su primer equipo En las ligas Profesionales Son filiales Muy poderosos Porque Tienen mucha capacidad económica Entonces claro Tanto el Mirandés Ve como el Salamanca Ve que son equipos Que van a hacer Una plantilla fuerte Y se suman Todos los equipos Que están ahí Que están ahí peleando Por conseguir el ascenso El Zamora La Arandina El Ávila Valencia Astorga Bueno pues se insumen A esos equipos Y bueno nosotros Yo creo que si somos capaces De estar En la misma línea Que estamos en Pretemporada Ser un equipo Muy modesto Ser un equipo Muy trabajador Y honrado en el esfuerzo Pues podemos meternos En el paquete Desde el decimosexto Hasta el octavo En ese paquete De equipos Que bueno Que van a arañar Puntos fuera de casa Que en su casa Van a ser sólidos Bueno yo creo que Podemos estar ahí Pero como te despides Un poco Te metes en la parte de abajo Liga de 21 Uno también Uno descalos Claro un arrastre más Posiblemente en segunda B Pues siempre haya un equipo Que esté al borde Del descenso Pues no me do No creo que sea cultural Pero un Guijuelo Un Unionistas Un Salamanca B Son Salamanca Un Valladolid Siempre están cerca De esas posiciones Que también Hay que negar Unionistas Ha montado un buen equipo Si el Burgos El otro año Hizo un buen equipo Y estuvo hasta el final En descenso Pues este año Ha tirado la casa Por la ventana Por eso te digo Que alguno va a caer Normalmente En el grupo Castilla y León Normalmente siempre Hay un equipo Que está al borde Del descenso El otro año Fue el Valladolid El Burgos Y bueno Eso también Te genera Mucha incertidumbre Este año Como han cambiado De grupo Igual Tienen más posibilidades Yo no me fío No me fío a nada Yo te digo Que siempre Pienso en que Pueden descender Cinco de tercera Y de esos cinco También puede subir Alguno Porque seguro Que alguno va a subir Es decir No sé cómo está La organización De la competición Pero al final Tienes que estar Entre los O sea No estar entre los cinco De abajo Y eso son muchos puntos Son 45 puntos Y en eso vamos a pelear Bueno Es un reto más Hay que asumirlo como tal Los jugadores Son los primeros Que tienen que asumir ese reto Creo que son conscientes De la situación En la que estamos Y por qué no Vamos a conseguirlo Es que es la mentira Que hay que tener Conseguirla Y para el próximo año Pues otra vez Ya se verá qué pasa ¿Te has dado tiempo A ver algo de la punferradina? No No me ha dado tiempo A ver nada La promoción Se la seguí bastante Pero no he tenido la suerte De ver ningún partido Y bueno Están haciendo buenos resultados Esperemos que el día Del Cádiz Que es el primero Y el importante Dan miedo Los resultados de pretemporada Yo no sé si prefiero Que un equipo Saca adelante Todos los partidos O ninguno Te voy a decir una cosa Nosotros hemos hecho Buenos resultados Porque hemos ganado Al Barco 3-0 Hemos ganado Al Virgen 2-0 Contra la cultural Fuimos por delante Hasta el 1-75 O 1-65 Buen nivel Y el partido de ayer Creo que jugamos bien Pero el resultado Nos vino como Dios 1-2-0 Para poner a todo el mundo En su sitio Tanto al presidente Como al director deportivo Como a los jugadores Porque contrasta Y reafirma Lo que llevo diciendo Yo toda esta pretemporada Que somos un equipo Humilde Que somos un equipo Que podemos hacer Las cosas muy bien Pero que también Nos puede ganar cualquiera Y ayer La cultural Sin hacer gran trabajo Pues nos metió dos goles Yo vi la deportiva Con el Hugo Y con el deportivo Y rayó a un magnífico nivel Pero la pretemporada Yo que sé A veces pasa todo lo contrario Pero bueno Siempre es bueno Tener buenas sensaciones El entrenador de Lugo Salió en sala de prensa Diciendo que faltaban Muchísimos jugadores ¿A Lugo o la Ponferradina? A él A Lugo Bueno Es una manera también Porque en muchos momentos Del partido Fue el baño que le dio La Ponferradina Casi baño A una semana Como ellos Ellos ya están en modo liga Yo soy el entrenador de Lugo Y me preocuparía Entonces ya pidió Que vinieran ya Bueno pero eso también es malo Porque la Ponferradina Lleva un granaje De un año y dos meses Y eso le va a venir muy bien Claro Tiene mucho bloque Y hubo jugadores Con un rendimiento Como Pablo Alcarce Que yo creo que está Magnífico Y a la deportiva También le faltó gente El otro día Le faltó gente llamada A ser titular Como las dos sesiones Del Mallorca Delantero Que es baja para Cádiz Por agresión muscular Y el centro Yo creo que Pablo Va a hacer una buena campaña Creo que Pablo Yo cuando he jugado contra él De jugador Ya no me pilló Pero cuando jugué De entrenador Me parece un jugador Excelente Espectacular Espectacular Aquí vino Con el Mancia B Dos o tres veces Y nos ganó el partido solo Y si no lo ganó Lo empató Vamos Tengo un recuerdo Que he metido dos goles Y yo madre mía Parece que no es del vierzo Pero bueno Le deseo lo mejor Claro Y si lo mejor Lo mejor para él Es que la deportiva Este otra vez en segunda Pues fenomenal Pues a ver Esa sociedad deportiva Ponferradina Que debuta en Cádiz Y el Atlético Benvivre Que tiene todavía Dos semanas por delante El partido Ya es el sábado O el domingo No se sabe Me imagino que es el de sábado Luego empezáis la liga En la Devesa Derby y la Bañeza ¿No? Con la Bañeza Sí, un partido importante Ahí José Díez Ahí con sus muchachos También un equipo joven Y del mismo estilo Corte que el tuyo Sí, estamos Tanto él como yo Pues estamos recogiendo Un poco los jugadores Que quedan poli descolgados Él tiene mucha competencia Con la Astorga Y con la Virgen del Camino Y nosotros con la Astorga Que está en el medio Y con el barco Pero seguro que Va a ser un año Que también van a ser competitivos Y esperemos que para el próximo año Estén los dos clubes Internavisión Y nosotros Seguiremos la temporada Del Atlético Benvivre Lo que resta de esta Pretemporada Empezando por el jueves Cuencas Mineras En Vega Espinadera Torneo que tiene más de Casi ya tres décadas Y luego El Villarejo 39 años creo que tiene Y luego ya El Villarejo ya Yo había nacido Pero por poco No habías nacido Pero yo ya había nacido Seguiremos el Villarejo Entrenador Muchísimas gracias Por inaugurar tu presencia Esta temporada Muchas gracias Y gracias por el seguimiento Que haces Contaremos más veces Con tu presencia Para hablar del Atlético Benvivre Cerramos edición La segunda entrega De los deportes De la Ocho Vierzo Les emplazamos Para el viernes Un nuevo programa Será el tercero De la temporada La previa De la deportiva Frente al Cádiz Tenemos comprometida Tiene comprometida La presencia Aquí en la silla Donde hoy ha estado Fernando Ministro El capitán De la deportiva Yuri de Sousa Por lo tanto Hasta el viernes 16 de agosto A las 9 y media De la noche Que pasen una buena semana